se consolida plan para hundir reforma a la salud de petro gobierno reconoce crisis el plan de un grupo de congresistas para hundir la reforma a la salud del presidente gustavo petro se consolidó y esto llevó al gobierno a reconocer que el proyecto está en crisis y requiere de soluciones inminentes cada vez son más los senadores y representantes que creen que la iniciativa está virtualmente perdida y tiene las horas contadas e incluso aquellos que presentaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud piden que no se dilaten los tiempos y se reabra el debate en la comisión séptima del senado así lo confirmaron por medio de un comunicado en el que le pidieron a la presidenta de la corporación marta peralta anunciar y dar discusión al proyecto así es el plan para hundir la reforma a la salud de petro los senadores firmantes consideramos urgente y necesario que los colombianos conozcan el destino de la iniciativa dejando claro a la opinión pública que no retiraremos las firmas de la ponencia negativa afirmaron los congresistas entre estos están honorio enrique se alirio barrera del centro democrático posee al preo marín y nadie a bien del conservador lorena ríos de colombia justa libre miguel ángel pinto del liberal berenice bedoya de la alianza social independiente así y norma hurtado de la u a este grupo se sumó recientemente ana paola agudelo del partido mira quien si bien no exponente dijo que votará para que la reforma a la salud de petro no siga su discusión ocho congresistas incluyendo a la senadora norma hultado quien no está en el vídeo apoyaron hundir la reforma a la salud sumado a lo anterior los congresistas se plantaron en su idea de hundir el proyecto y confirmaron que no cambiará su intención en medio de los rumores sobre esta posibilidad en su lugar agregaron en un comunicado que la reforma es inconveniente y le falta claridad respecto de los recursos al tiempo que la calificaron de insostenible congreso se planta y gobierno reconoce crisis ante esta realidad del gobierno petro comenzó a moverse para salvar uno de sus proyectos bandera en el legislativo para lo cual encontró que la ponencia alternativa del senador fabián díaz plata podría ser la última salida al articulado no obstante los ocho congresistas que firmaron la ponencia negativa también rechazaron esta idea lo que consolida su plan de hundir la reforma a la salud de petro este panorama llevó al ministro del interior luis fernando velasco a reconocer que actualmente el proyecto está en una crisis y agregó hay unas mesas técnicas que ellos mismos pidieron mesas con ministerio de hacienda ya que uno de los argumentos centrales para pedir el hundimiento del proyecto es que no hay viabilidad financiera el funcionario también señaló que estas reuniones se llevarán a cabo entre esta y la próxima semana y después de semana santa se reactivará el debate de la reforma a la salud es decir se retomará a partir de abril buscaremos distintos mecanismos para que a través de espacios de concertación en los cuales tendremos que ser no se hunda concluyó